¡Buenas cabros! ¿Cómo están? Había dejado un poquito de lado esta serie de primeros pasos en Alemania, pero decidí retomarla ahora con este video porque finalmente encontré la forma de obtener el Socialfe... Social... Socialfeagerungsnummer ¡Uy! Salía la tercera nomás, ¡qué rápido! De forma fácil, rápida, sin necesidad de hablar alemán y completamente online. El Socialfeagerungsnummer, al cual desde ahora le voy a decir solamente el número de seguridad social, porque eso es lo que significa en español, es un número único identificatorio con el cual se te reconoce como afiliado en Renterversicherung, o seguro de pensiones, Krankenversicherung, o seguro médico, Unfallversicherung, o seguro de accidentes, y en el Pfleffreversicherung, o seguro de dependencia. Definitivamente tengo que dejar de hacer esto e intento hablar alemán en los videos. Por cierto, si alguien sabe decir bien estas palabras, le pido perdón desde ya por mi pronunciación. Porque mi alemán es a cero. Hasta donde entiendo, tanto el seguro de pensiones como el seguro médico son completamente obligatorios, pero podrías prescindir de los demás. En gran parte de los casos, al momento de entrar a tu primer trabajo formal en Alemania, es tu empleador quien se encargará de realizar esta gestión, y será él quien te entregue tu número de seguridad social, al mismo tiempo que te inscribirá en una Krankenkasse, o Compañía de Seguros Médicos de Alemania. Esta afiliación es obligatoria para cualquier persona que desee trabajar en Alemania, aunque existen ciertas regulaciones especiales para los mini jobs, o para personas que ganan sobre 43.200 euros y podrían encontrar un seguro privado. Pero estos casos los vamos a dejar aparte por el momento. Básicamente, porque si estás aquí, me imagino que lo que te interesa saber es acerca del seguro obligatorio público. Así que, vamos con esa información. Pero antes de eso, quiero tomarme este tiempo para saludar a Carolina, Joseph y Natalia, quienes fueron los primeros en comentar el último video. Así que, muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora sí, directo a la información. Como ustedes saben, tanto en la caja de preguntas de aquí abajo de YouTube, como en Instagram y en el grupo de WhatsApp, pueden hacerme este tipo de preguntas siempre que las necesiten. Siempre hay gente que me está preguntando acerca de cómo hacer uno u otro trámite. Y la verdad es que cuando me preguntaban acerca de cómo obtener el Social Security Number, o el número de seguridad social, siempre me complicaba un montón. Básicamente, porque a mí en un principio no me tocó hacer este trámite, y el número de seguridad social me lo gestionó mi empleador. Entonces, las soluciones que les podía dar en ese momento eran básicamente que tenías que ir a una sucursal presencial y explicar que necesitabas este número. Podía ser una sucursal de TK, de Barmer, o de en realidad cualquier compañía aseguradora de este tipo, y explicarle a un agente que necesitabas el número de seguridad social. El problema era que, por ejemplo, te podía tocar un agente que solamente hablara alemán, que no hablara español, por ejemplo, o inglés, y podía llegar a ser un poquito más difícil explicarle lo que necesitabas, o podía ser que simplemente no te entendiera. La solución que llegó después de eso fue que conseguí un número de un agente de Barmer que podía gestionar esto. El problema de eso, aparte de que perdí el número, estaba limitado solamente a una compañía aseguradora, y no podías tener como esta libertad de elección, sino que era Barmer y Barmer. Y el otro problema era que esta persona no siempre estaba disponible. O sea, si él no estaba disponible un día, no había forma de comunicarse con la compañía, y tampoco te podías inscribir en una compañía aseguradora. Entonces, como quiero que ustedes siempre encuentren aquí la información que yo no vi en ninguna parte, seguí buscando hasta encontrar la maravillosa respuesta. En la descripción de este video encontrarán un link que los redirigirá directamente a esta página web. Tal como dice aquí abajo, solo tarda unos minutos y no requiere que hablen alemán. Puedes hacer clic en cualquiera de estos botones de acá abajo para obtener una cotización, o directamente para inscribirte. Solo a modo de ejemplo, vamos a realizar una cotización. Digamos que, por ejemplo, tenemos un ingreso promedio de 24.000 euros anuales. Esto cabe destacar que es bruto, no es el sueldo neto. Esto es antes de todos los descuentos y todas esas cosas. O sea, 24.000, debo decir que en realidad es un monto que está como súper regular en el mercado, así que 24.000 euros. Lo vamos a definir como empleado, no como autoempleado, ni estudiante ni otro. Y unos 22 años, que es más o menos la promedio del canal. Finalmente, indicamos que no tenemos hijos y nos saldría alrededor de 189 euros mensuales. Esto considerando la cotización en TK. Ya podría subir hasta 194 en AOK o DACA. Es posible que en este punto me digan ¿Pero Rapska? ¿El Maguito es más barato? Pero recuerden que aquí no estamos cotizando un seguro de viajes ni un seguro para postular a la visa Working Holiday. Esto es un seguro obligatorio y aunque tengamos Mawista, ASIS 365 o cualquier otro seguro, digamos, de expatriados que es el nombre que toman estos seguros acá tendremos que pagarlo de igual manera. Yo personalmente tengo TK pero les recomiendo verificar en esta parte de aquí abajo en este show details cuál sería el que más les conviene a ustedes en cada caso particular. Como pueden ver, hay harta información aquí así que yo les recomiendo revisarla en detalle y ya elegirse en base a eso. O sea, puede que sea un par de euros más caro o más barato pero fíjense bien en cuál les da mejor cobertura cuál se adapta mejor a sus necesidades y en base a eso tomen la decisión de cuál contratar. Pero bueno, volviendo a las selecciones de los seguros como les dije anteriormente, yo tengo TK así que voy a hacer todo el proceso con eso pero recuerden revisar bien todos los detalles adicionales para elegir en base a sus necesidades particulares. Vamos a seguir con TK le damos clic a Sign Up e inmediatamente nos dice cuáles son los pasos a seguir. En este caso el primero sería el registro que tarda menos de 5 minutos. Vamos a darle a Get Started y aquí te pedirán datos personales como nombre completo, correo electrónico y si tienes una dirección en Alemania. También te preguntarán cuál es tu situación laboral y tus ingresos mensuales aproximados. Luego deberás indicar si estás postulando a tu primer empleo en Alemania, quién será tu empleador, tu cargo en la compañía, la dirección de la empresa y cuándo comienza tu contrato. Luego de eso, un par de preguntas personales más del tipo ciudad y país de nacimiento, si estás recibiendo dinero de alguna otra fuente como por ejemplo una pensión o algo similar, si tienes hijos y ese tipo de cosas. Por último, tendrás que firmar de forma online, marcar que leíste los términos y condiciones y darle clic a Enviar. Dentro de 5 a 10 días recibirás la confirmación por correo electrónico de la aseguradora y en este punto ya tendrás asignado tu número de seguridad social. En el mismo correo te van a pedir enviar una fotografía tipo carnet para poder fabricar tu tarjeta de seguro social o Gesunheitskarte que luce más o menos así. Esta tarjeta debería llegarte por correo físico, obviamente, alrededor de 2 a 3 semanas después. La mía llegó más o menos 10 días hábiles después de que envié la foto, para que tengan una idea. Y con eso habríamos terminado el trámite para obtener nuestro Sozialfährigerungsnummer o número de seguro social alemán. Ahora, si este video te sirvió aunque sea un poquito así, te pido que le dejes un like por ahí abajo y que no te olvides de que lo puedes compartir y suscribirte al canal de forma que este video le llegue a más gente que pueda necesitarlo. Y por otra parte, si sientes que falta algo de información o te quedó alguna duda o necesitas ayuda con el proceso, te invito a dejar un comentario ahí abajo donde siempre voy a estar respondiendo todas sus consultas. Como siempre te dejo por aquí un video que creo que si estás interesado en dar tus primeros pasos una vez que llegues a Alemania te podría servir. Así que anda a verlo. Chicos, eso sí sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Soy Ratska y te veo la próxima semana. Besitos. Chao, chao.